Yo nunca he escubido a nadie la cara, yo trabajo en una tienda, el que me quiera escubir la cara vaya a la tienda y me escube la cara. No hay nada, no hay nada, yo trabajo en una tienda, el que me quiera escubir la cara. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!